El condado de Eerie, en Pensilvania, antaño centro manufacturero y ahora en declive económico, se ha convertido en un barómetro de los resultados de las elecciones estadounidenses. Tanto el Partido Demócrata como el Republicano siguen de cerca este voto decisivo. La ciudad ha estado marcada por la historia de la industria manufacturera. Prospero en la década de los 50, pero desde entonces se ha enfrentado a un importante declive económico. Phil Kerner, un fabricante de herramientas de Eerie, reflexiona sobre el legado industrial de la ciudad. Aunque sigue trabajando en el sector, también ha puesto en marcha un canal de YouTube. Fue un periodo de 15 años en el que había malas noticias casi todas las semanas. No era como ver estrellarse un cohete. Era como ver un accidente de coche a cámara lenta. Ahora el condado de Eerie se encuentra en el epicentro de una batalla política crucial. Pensilvania, un estado clave en las elecciones estadounidenses, pasó del demócrata Barack Obama al entonces candidato republicano Donald Trump en 2016, y luego volvió a los demócratas y a Joe Biden en 2020. Ningún demócrata ha ganado la presidencia sin Pensilvania desde 1948, y según va el condado de Eerie, suele ir el estado. El condado de Eerie ocupa un lugar muy especial en la política de Pensilvania. Ha votado por el ganador en casi todas las elecciones estatales desde 2008, por lo que, en cierto sentido, es un condado de referencia. Es difícil imaginar un camino hacia la victoria de los demócratas que no pase por el estado de Pensilvania. Ganar Pensilvania será crucial para las próximas elecciones. Tanto Kamala Harris como Donald Trump han hecho campaña en el condado. Tan pronto como el presidente Biden decidió que no iba a presentarse, y nos enteramos de que era Kamala Harris. Eso despertó a la bestia, como nos gusta decir en Eerie. La gente está emocionada. Está saliendo de sus casas para ayudar. Frente a la oficina local del Partido Republicano, la votante Melissa Labritsch ofrece una perspectiva diferente. Vengo aquí y veo a muchos demócratas. Estoy aquí para difundir que el republicano es el camino a seguir. El condado está pivotando su especialización hacia nuevas industrias. Kerner mantiene la esperanza en el futuro, pero reconoce el cambio en la dinámica laboral. Mi padre era fabricante de herramientas. Mis tíos también. Mi abuelo también. Mi hermano también. Yo era fabricante de herramientas, pero mis hijos no lo serán. Así que eso lo dice todo, no.